Hola que tal, bienvenidos a la primer clase sobre Black Jack Una cosa que no les mencioné en el video pasado sobre la introducción y los diferentes tipos de Black Jack Es que otra cosa que marca la diferencia en los juegos es la cantidad de barajas que va a haber en el zapato Se puede jugar con una, dos, cuatro, seis, ocho barajas Y entre más barajas haya, más probabilidad de ganar tiene el casino Es por esto que los juegos con ocho mazos casi no se juegan Y juegos con un mazo casi no hay porque no le conviene al casino Y en los que hay bueno, se hace una ronda de juego Cuando se termina, todas las cartas se barajean nuevamente Y el que yo les voy a mostrar es para seis mazos de cartas Así que ya saben, lo que yo les voy a enseñar, el tipo de juego de Black Jack que les voy a mostrar es Donde el dealer debe de quedarse con 17 suave Y un juego de Black Jack donde haya seis mazos Y bueno, vamos a comenzar primero, como se juega el Black Jack Voy a hacer una lección por cada, una lección y un video Por cada evento, por cada situación Que representa el juego del Black Jack En este caso vamos con las partes básicas Digamos que ustedes llegan a una mesa de Black Jack Se sientan No había nadie Bueno, lo primero que hace el dealer primero es barajear las cartas Las pone en el zapato Y quema tres cartas Las va a poner aquí Ahora, es su turno Digamos que estas Son sus fichas Van a apostar dos fichas Aquí Entonces el dealer lo que hace Es esto Yo tengo, tienen 10 contra las ¿Qué quieren hacer ustedes? Pueden quedarse ahí O pedir otra carta Como ustedes Como el objetivo del Black Jack es Hacer más puntos que el dealer Pero sin pasarse de 21 Bueno, como ustedes tienen 10 Y acá es 1 o 11 Pues les conviene pedir otra carta Entonces ustedes piden otra carta Salió el 5 Dicen, me voy a arriesgar Voy a pedir otra carta Sale el 6 Como ven, ustedes tienen 21 Entonces aquí El dealer Una vez que ustedes ya no sacan más cartas El dealer Voltea su Su Carta oculta Y como ya les expliqué El dealer Si tiene 17 Ya no saca cartas Si tiene menos de 17 Debe de seguir sacando cartas Entonces aquí tenemos 15 5 Ya que el valor de las Es 1 U 11 El que más nos convenga Todas las otras cartas Representan su valor Y las figuras Como Jack, Queen y Rey Representan el 10 Entonces bueno El dealer Tiene que sacar otra carta E7 Entonces tenemos 12 Tiene que sacar Otra carta 14 Y 8 22 Se pasa ¿Cómo se pasó? Pues ustedes ganaron Entonces como al principio Ustedes apostaron Dos fichas El casino Les paga De igual forma Dos fichas Así es Así de sencillo Es como se juega El Black Jack Vamos a hacerlo Nuevamente Para que quede claro Ustedes apuestan Dos fichas El dealer Reparte Nuevamente Tengo un AS Después voy a explicar Qué pasa cuando Aquí hay un AS Pero primero Ustedes deben de De aprender a jugar Tienen 19 Contra 11 Que dicen No ya no pido Ahí te quedas Como ustedes ya no están pidiendo Cartas Yo volteo Tengo 21 10 Y 11 21 ¿Qué pasó? Gané Entonces recojo Sus fichas Ahora Ustedes también Lo que pueden hacer es Jugar todas las manos Que quieran Digamos que Apuestan aquí Y acá Dos fichas En cada una Entonces Lo que pasa Es esto Aquí Ustedes Cuando yo señale aquí Les estoy indicando Qué quieren que haga Ustedes me dicen Nada Ahí te quedas Acá También Ahí te quedas Como ya ninguno Pidió cartas Yo volteo Tengo 19 ¿Qué pasó? Las dos manos Ganaron Entonces En las dos Les pago Así es como se juega El Blackjack Es muy sencillo Lo único que ustedes Tienen que hacer es Sumar Más que el dealer Pero sin pasarse De 21 Los espero En la siguiente clase Donde veremos Más cosas Y más reglas Sobre el Blackjack Hasta la próxima Hasta la próxima Más cosas